Hola Belén, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué tal lo estás llevando? Hola a Dios, ya me han dado de alta hoy, después de estar con 50 días en la sala, pero estoy estupendamente y muy bien, gracias a Dios ya fui a mandar. Entonces ahora a todas formas te vas a ir a que te cuiden como publicaron en una... Sí, sí, en una clase de adolescencia, me han cuidado también aquí, yo no tengo palabras para decirlo bien que me han cuidado aquí. Belén, de estos... Los médicos, los perdedores, los adores, todo. De este susto ya ha dejado de fumar. Ya ha dejado de fumar hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, así que te damos el susto, el susto, pero como salgo siempre, pues a poco... Te sientes fuerte. Los médicos están buenos, pero me siento muy fuerte. ¿Y qué te han recomendado? Pues me han recomendado cada bebida normal y ya está. Mucha orientación, pero bueno, os sale a la edad. De acuerdo, muchísimas gracias. 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 Bueno, Belén, nos alegramos. Gracias. Gracias. Espérate. Espérate. Gracias. Gracias. Adiós, gracias.